Y tenemos que hablar de plantas. ¿Por qué? Porque es una re linda época para que salgas al patio, para que salgas a tu balcón, para que tengas plantas, para que las cuides, para que el verde rodee tu vida. Así que vamos a ver qué propuesta tiene hoy Angelina para todos nosotros. Hola, mi nombre es Angelina y hoy vamos a armar un mini huerto medicinal para tener al alcance de nuestras manos algunas plantas que nos hacen bien a nuestra salud. Como ya es de conocimiento, las plantas medicinales y aromáticas poseen compuestos que nos brindan algunos beneficios para nuestra salud. Y hay numerosos estudios que comprueban el efecto sobre algunas enfermedades crónicas. De todas formas, siempre es recomendable y aconsejable consultar con un médico antes de realizar cualquier tipo de ingesta o preparación con este tipo de plantas. Las que vamos a utilizar hoy son plantas muy familiares, que siempre estuvieron en los huertos de nuestros abuelos, por ejemplo. Y la idea es tener un lugar luminoso para poder ubicarlas y buscar plantas que tengan requerimientos similares. En este caso vamos a utilizar tomillo, menta y una sal. El tomillo es conocido popularmente por tener propiedades antisépticas y antibacterianas. Sobre todo se utiliza mucho el aceite esencial. También se utiliza la infusión como espectorante. En el caso de tos, por ejemplo, podemos hacernos un té de tomillo y con el tiempo se nos va a ir amenguando. La menta es conocida por sus propiedades digestivas, así que es muy recomendable, luego de alguna comida pesada, realizar una infusión de menta. Y la salvia también tiene propiedades antioxidativas, por lo que también se utiliza mucho en lo que es la cocina, digamos. Todas se pueden utilizar, ya sea como infusión o para realizar distintas comidas. Para ello vamos a utilizar una maceta que tenga como mínimo 30 centímetros de diámetro, para que las plantas puedan desarrollarse y alcanzar su tamaño natural. Y vamos siempre a realizar un buen sistema de drenaje, realizando los orificios en el fondo de la maceta, colocándole leja, como siempre venimos haciendo. Y vamos a completar con un sustrato que tenga tierra mejorada con algo de perlita. Son plantas que no necesitan mucho, un sustrato muy fértil, están en suelos más bien rústicos, por lo tanto no hay que preparar mucho sustrato. Tenemos en cuenta la presentación de plantas para que el espacio entre ellas sea el indicado y puedan crecer lo más sanas posible. Presentamos las plantas Más o menos así Y una vez que las presentamos, también las sacamos con mucho cuidado del envase y realizamos la plantación. Una vez que las ubicamos, terminamos de completar. Siempre es recomendable presentarlas y luego terminar de completar, porque por ahí las plantamos directamente y después nos damos cuenta que nos quedan ubicadas de forma que nos quedan huecos y no queda muy linda la maceta armada, entonces siempre es recomendable presentarlas e ir colocándolas de a una. Presionamos siempre alrededor y siempre vamos a regar enseguida para que se siente bien todo el sustrato en la maceta. Y bueno, con el tiempo van a tomar un tamaño mayor. Ahora se ven un poco por ahí la maceta es muy grande, pero a medida que vaya pasando el tiempo van a crecer, van a desarrollarse y van a quedar toda la maceta cubierta armando así una linda maceta con medicinales. Espero que les guste y que lo pongan en práctica. Si te gustó el video, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Es muy fácil sustentar TV, el de la hojita. Ahí pueden suscribirme y podés compartir todos los videos que quieras y podés informarte de un montón de cosas que por ahí a veces no tenemos tan claras. Y también podés visitar nuestra página web www.sufretartv.com Esa es nuestra web donde todos los días publicamos noticias que tienen que ver con el cuidado del medio ambiente.